Initium está ubicado en Figueira, Esquina Patria, en el centro de Punta Carretas. En Initium podés cumplir el sueño de tener tu estilo de vida. Monoambientes, apartamentos de uno y dos dormitorios, todos con terrazas. Una vista 180 grados a la ciudad y principalmente todo Punta Carretas. Los apartamentos se entregan con anafe, horno, campana eléctricos, muebles bajo y sobremesada de cocina, aire acondicionados en living y dormitorios, placares en los dormitorios, vigilancia mediante circuito cerrado de cámaras, servicio de lavandería, ascensores de última generación y control solar en las dobles ventanas. En el último piso, el piso 10, podés disfrutar de una barbacoa espectacular. Contamos con diferentes formas de pago. Y con ustedes nos reencontramos la semana que viene con otro de los proyectos que tiene Campiglia para vos.